¡Excelente tarde, queridos seguidores de Tráfico ZMG! ¿Cómo se encuentran? Espero que estén teniendo un muy buen sábado y ya saben que como siempre es el servidor a Joyce Leaños, trayéndoles información bastante interesante, reportándoles noticias amables. Y en este caso, cuento con la fortuna de tener la presencia de uno de los organizadores de este increíble evento, se llama Francisco Olvera. Y bueno, como ya lo pudieron ver, BBU te lleva a la final de Atlas vs León. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A toda la gente, muy buenas tardes. Pues sí, aquí estamos intentando, pues de alguna manera, seguir animando a toda la gente a que venga aquí a Plaza Patria, donde vamos a tener unos momentos más la presencia de lo que es el trofeo que está en disputa en esta final de Atlas vs León. Y también va a haber varias dinámicas con las que las personas cuentavientes de BBVA van a poder participar con nosotros. Como pueden ver, aquí están ya estas lindas chicas acompañándonos de la marca, en la cual, pues van a poder ganar balones, cilindros, y en el momento que nos indiquen las personas que traen todo este evento aquí a Guadalajara, va a haber sorpresivamente la rifa de un pase doble para asistir mañana a la Estadio Jalisco. Todavía existe esa posibilidad de que vayan completamente gratis mañana a la final. Entonces, hemos visto la guerra que ha sido por un boleto aquí en la ciudad de Guadalajara. Y pues aquí, imagínense, vienes, cuentavientes, BBVA, viene, participa en la dinámica y que tenga la suerte de poder llevar este pase doble completamente gratis. O sea, gratis y acompañado. Imagínense, o sea, está padre, ¿no? Está increíble. Oye, por favor, platicame, ¿hasta qué horas? Bueno, ¿de qué horas a qué horas van a estar en este punto? Ahorita, en este minuto, ya nuestro Joe ya está dando la indicación de arrancar el evento, pero hay otra situación. Vamos a empezar con las dinámicas primero y a partir de las 4 de la tarde, cuando ya esté aquí el trofeo, que es la hora acordada, hasta las 8 de la noche vamos a estar aquí activando con toda la gente. Pero recuerden, principalmente los cuentavientes BBVA, para que descarguen la aplicación o si ustedes de alguna manera utilizan estas aplicaciones, pues utilícenla hoy. Mira, qué bonito dice ahí, BBVA te lleva a la final de la Liga MX, es una realidad y es completamente gratis. Déjame saludar también ahí al gran torero Luis Octavio. ¿Cómo estás? Y pues aquí aprovechando, ¿no?, que estamos de fiesta con Atlas y vamos a que le den, pues ahora sí, pues denle un recorridito a dónde vamos a estar. Mira. Ahí van a tener el trofeo. Aquí va a estar el trofeo en un momento dado, los escudos tanto de Atlas como León, la gente que ya está llegando con sus playeras rojinegras para buscar ir completamente gratis a lo que es esta final. Apenas la gente está llegando, se está enterando apenas, pero ya hay medios importantes también aquí acompañándonos y pues la emoción se siente, así como tenemos a ti, Joyce, también nosotros, pero desde hace días cuando nos avisaron que había que darle esta alegría a la afición rojinegra y que se podía ir todavía completamente gratis a asistir a este partido, que la verdad va a ser un gusto. Sabemos quiénes nos vamos a ir por cuestiones del corazón. O sea, yo no me quiero infartar por ganar o por perder, pero de alguna manera estar apoyando a todo lo que es la causa rojinegra y sobre todo a la marca que es quien patrocina a la liga para que Guadalajara tuviera un digno espacio para poder realizar esta activación. Muchísimas gracias por tanta información tan interesante, Francisco. Y otra vez muchas gracias por estarnos acompañando en esta transmisión en vivo. Nada más para recordar a las personas que tal vez están conectados y las que se van conectando apenas nos encontramos justamente en Plaza Patria. Aquí justo al lado o enfrente del arbolito de Navidad es donde nos encontramos en esta increíble, increíble activación en donde ustedes pueden participar para llevarse un pase doble para mañana en la final. Y bueno, también además de todo eso van a venir invitados especiales. Aquí vamos a tener el trofeo. Sí es, así es. Estamos esperando a Fernando del Pollito Salazar que fue de los protagonistas de aquella final del 99. Ya andan por aquí sus parientes también esperándolo. Invitamos también a Andrés Cruz que es el que toca el pianito en los partidos de Atlas. También está invitado. Invitamos allá a Fabio también que canta la canción que está de moda de Atlas. Con ellos vimos el partido de ida en su barecito. Y también tenemos la invitación de Alejandro Aquino que es este personaje que escribió la historia del Atlas en su libro de Sojando Margaritas. Entonces son personajes importantes de la historia de Rojinegra. Nos conocemos de mucho tiempo. Y pues ahora que podemos alentar, apoyar desde otra cosa y que la gente no pierda el ánimo con el marcador que tenemos en contra. Tenemos un gran equipo y pues tenemos la confianza de que podemos remontar, ¿no? Entonces a esperar lo que suceda pero mientras vénganse a tratar de ganar su pase doble cortesía de BBVA y también de algún balón, de algún cilindro aquí con la activación con las lindas chicas de BBVA que ya están también listas para atenderlos a todos ustedes. Agradeciendo por supuesto a toda la gente que se desveló realmente armando todo esto para ustedes y nosotros también de corazón el acercar este tipo de activaciones porque vimos el gran problema que era conseguir una entrada y a qué precio. Entonces desde taquilla ya venían algo caros entonces pues que tengan esta oportunidad pues ojalá se lo puedan llevar y disfrutar del partido y que gane el Atlas, por supuesto. ¡Eso, que gane el Atlas! Eso principalmente. ¿Hay algún seguidor que está viendo esta transmisión en vivo que también es Atlas de corazón? Bueno, pues ponga aquí el color rojo y negro bastante icónico de este equipo y no lo piense más tráigase a la familia, tráigase a la mamá, al papá a los hermanos, a la novia vénganse aquí a Plaza Patria a participar en esta increíble activación que tiene BBVA para todos ustedes. Francisco, oye, algo más que te gustaría decir a nuestros seguidores antes de... Que se vengan, que se vengan con su tarjeta descarguen la aplicación BBVA en su celular y ese es su pase para poder participar en todo lo que va a ser esta activación y poderse llevar este pase doble que va a ser un placer ver la cara de felicidad de quien se lo lleve. La verdad, pueden pensar la gente muchas cosas pero esto es tan serio como armar una situación de esta en una plaza tan importante aquí en Guadalajara también el agradecimiento a Plaza Patria al CODE Jalisco que también nos estuvo apoyando en todo esto y pues la satisfacción del ganador es con eso nos vamos a quedar y queremos que sean parte toda la gente de esta alegría de quien vaya a ser el ganador de esta tarde noche. Ay, esperemoslo con muchísimas ansias y nuevamente los invitamos a que vengan aquí a Plaza Patria justamente estamos en frente del arbolito de Navidad vengan a participar a partir de las 4 quedan escasos escasos 30 minutitos vengan a participar si andan por aquí cerca de la zona no lo piensen más recuerden que Plaza Patria tiene un estacionamiento completamente gratuito para que vengan a disfrutar con la familia y bueno sin nada más que decir muchísimas gracias Francisco algo más que te gustaría decir gracias a todos ustedes nada más que no pierdan la esperanza y que mañana se pueda vivir un gran partido y con la confianza y la fe que podemos ganar eso es todo muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión en vivo y por favor no se despeguen de tráfico ZMG porque ya saben que como siempre los tendremos bien informados Francisco gracias y Joyce fuera